Música Buenas tardes, mi nombre es Daniela González, somos de parte del Servicio Cívico con apoyo a la PMT de acá de Chiquimundía. La decisión la tomamos para ser responsables, para recordarle siempre a la población que todos tenemos una responsabilidad de vacunarnos para el bienestar de nosotros. Invitarlos que asistan a los centros de vacunación, ya que esto es importante para todos, para cuidar nuestra integridad y la de nuestra familia. Amilcar Herrera parado, Callejón del Colocho. Pues la verdad que como hemos visto los problemas que han habido sobre eso, entonces, como ahí cada quien tiene que ver por eso, entonces, yo decidí venir y hoy vengo por la segunda de noche. Que se pueden poner la vacuna porque es importante, por muchas cosas que están pasando. Y gracias por eso. Orlando Escobar, de Chiquimundía, del barrio Belén. La tomo correcta. Muy bueno, muy bueno. Estamos bien. Bueno que acudan aquí al llamado y a este lugar para poder inyectarse, que es una bendición en estos tiempos. Héctor Tulio Galicia Rizzo, vivo acá en Chiquimundía. Pues muy buena, pues en realidad todos debemos de venir a vacunarnos porque es beneficio para cada uno de nosotros. Y la verdad es que hay un llamado a todas las personas que no lo han hecho, pues que se acerquen. Porque sabemos que esta enfermedad es bastante contagiosa y la verdad que debemos de estar preparados y vacunados.